En el Mes del Niño, desde la Municipalidad de Florencio Varela, te brindamos diferentes actividades libres y gratuitas. Disfruta en familia de exposiciones, obras de teatro, muestras, conciertos y mucho más. Consulta la Agenda Cultural y Deportiva en www.varela.gov.ar y enterate de las propuestas que tenemos para vos. Municipalidad de Florencio Varela, Julio Pereira Intendente. Gracias.